Vamos a resolver un ejercicio de integración de funciones con tres apartados. Tenemos una función f de x que es de tipo polinómico, f de x igual a x al cuadrado más 5x más 6 y se pide primero calcular la integral indefinida. A continuación la integral definida entre menos 3 y menos 2 y finalmente el área delimitada por la gráfica de la función y el eje de abscisas. Pues vamos a ello. La integral indefinida es la familia de primitivas de la función dada f minúscula de x. Es decir, escribiéndola y aplicando las propiedades básicas de la integral, puesto que esta función es continua en todo su dominio de definición. Es integrable, esto es igual a x al cuadrado, la integral de x al cuadrado más la integral de 5 veces x diferencial de x más la integral de 6 diferencial de x. Entonces, integrando cada una de ellas, obtenemos un tercio de x a la 3. Entonces, démonos cuenta, hago un lapsus que estoy utilizando en la regla de integración, que dice que x elevado a n, siendo n en este caso un número natural, por tratarse de una función polinómica, es igual a 1 partido por n más 1 por x elevado a n más 1. Estoy utilizando esta regla básica de integración. Bueno, pues seguimos. Al integrar el segundo sumando, la segunda integral, el 5, como es una constante, la podemos pasar fuera del símbolo integral. Y la integral de x por diferencial de x es 1 medio de x al cuadrado. Integrando la tercera, el 6 la sacamos fuera del signo integral por tratarse de una constante. Y nos queda la integral de diferencial de x, que es x, y más la correspondiente constante de integración, c. Muy bien, pues esta es la familia de primitivas que nos estaban pidiendo. Familia de primitivas. Y una primitiva es, por ejemplo, un tercio de x a la 3 más 5 por un medio de x al cuadrado más 6x, haciendo c igual a 0, de forma arbitraria. Vamos a contestar ahora la segunda pregunta, en la que tenemos que calcular la integral definida de la función f de x con las cotas de integración de menos 3 a menos 2. Bueno, los límites o cotas de integración, entonces, por la regla de Barrow, o segundo teorema fundamental del cálculo, Barrow, esto es igual a la primitiva, por ejemplo esta que hemos subrayado arriba en el límite superior, menos la primitiva en el límite inferior. Haciendo este cálculo, pues hay que calcular un tercio por menos 2 elevado al cubo, más 5 medios por menos 2 al cuadrado, más 6 por menos 2, menos un tercio por menos 2 por menos 3. Es el límite inferior elevado al cubo, más 5 medios por menos 3 al cuadrado, y más, sigo aquí, 6 por menos 3. Con la calculadora científica, sin sufrir demasiado, intentando hacer los cálculos a mano, cogemos la calculadora científica, y esto vemos que es igual a menos un sexto. El resultado de una integral definida es un número real. Muy bien, pues ahora, para acabar el ejercicio, vamos a calcular el área delimitada por la gráfica de la función, y el eje de abcisas, y el eje de abcisas, y el eje OX. El área no es siempre igual a la integral definida, puesto que tenemos que arreglar el problema de las áreas orientadas, como ya sabemos. Eso nos lleva a tener que ver en qué puntos, cuáles son las raíces de la función f de X del integrando. Vamos a buscar las raíces de f de X. Entonces las raíces de f de X las calculamos resolviendo esta ecuación. Que utilizando el procedimiento habitual, el de la formulita archiconocida, pues nos queda igual, dejo que lo comprobéis, igual a menos 3 y menos 2. Que son los límites de integración que nos pedían, que nos daban en el cálculo de la integral definida. Entonces la función además es de tipo cuadrático, por lo tanto tenemos una parábola. Vamos a dibujarla aquí, de forma esquemática. Y la parábola, la ordenada en el origen, por cierto, es 6. Esta es la recta de simetría de la parábola. Ahí tenemos el punto 6, la ordenada en el origen. Y, a ver si la prefiero bien. Hacemos pasar por aquí. No me queda muy bien. A ver, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Este es el eje de las Ys. Este es el eje de las X. Y esta es nuestra parábola. Bueno, pues tenemos que calcular el área de esta región del plano, que estoy señalando en rojo. Bien, pues este área, este área es igual al, como es una orientada, una área orientada negativamente, vamos a sacar el valor absoluto de la integral definida entre menos 3 y menos 2. Y, como ya lo tenemos calculado en el apartado anterior, pues es el valor absoluto de menos un sexto. Y, por tanto, es igual a un sexto expresado en unidades arbitrarias de área. Bueno, y aquí terminamos con este ejercicio.